hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de android análisis soy eduardo y en el vídeo de hoy os traigo un gadget muy especial puesto que parece ser una estación meteorológica pero en realidad no lo es aquí donde lo veis esto parece ser una estación meteorológica completamente funcional de hecho tan funcional que lo es es funcional podemos ver la hora el día la fecha la temperatura interior la temperatura exterior trae incluso un módulo con pilas para colocarlo en el exterior que se conecta y nos enseña la temperatura la humedad toda esa información que una buena estación meteorológica debería darnos pero en uno de estos laterales tiene escondida una cámara full hd aquí me estáis viendo grabado con la cámara de vigilancia también graba audio aunque es un audio un poco más pues por tener si hay alguna conversación o así pero no es apto para grabar un vídeo de youtube como este lógicamente y aquí en directo podemos estar viendo la vista de esta cámara una vez que la tengamos conectada a la wifi desde cualquier parte del mundo aquí estamos viendo en directo lo que está grabando esta cámara que tengo aquí al lado de mi cámara profesional para que podáis ver la calidad de grabación de este dispositivo configuraremos también los parámetros de wifi para conectarnos podremos sincronizar el tiempo de la cámara puesto que en la parte superior aparece un pequeño rótulo con la fecha y hora en la que se ha realizado esa grabación y ver la información de la cámara o eliminarla de la aplicación la otra de las funciones que te da esta aplicación es ver un mensaje te llegan mensajes de alertas cuando hay detección de movimiento con lo cual aquí podemos ver todos los momentos hace una captura en cuanto detecta el movimiento te llega una alerta a tu móvil y puedes ver qué es lo que ha hecho saltar esa alerta en este momento soy yo hablando todas estas alertas que veis pero tenemos muchísimas y nada más chicos hasta aquí la review de esta cámara espía o estación meteorológica no sé cómo llamarlo quizá bueno es una cámara espía que demonios hasta aquí la review de esta cámara espía espero que os haya gustado hasta la próxima